Música No hay pan de carril, no hay invasión de carril No hay invasión de carril No hay invasión de carril Calmate, va puta, relajate Calmate 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 ¡C ey eta peiro! ¡Ey abe! ¡Ya estuvo spre! No controlaron la muerte ¡Dejen de estar ahí abajo! Calme, calme 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 No controló la moto y ya estuvo. No hagas pedo. No hagas pedo. Vienen empezando ahorita a los piques. Los organizadores de esta... ¡Eso es trozo, loco! No, pero ahí solo tomó el risado que pegaron antes de salir. Los organizadores tienen que formar a la gente allá ven y solo. Este video es el más toro. No tengo...